¡Hola! Muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un spoiler un peli más largo, con unas cuantas sorpresas y alguna decepción, todo se ha dicho. Vamos a empezar primero con lo más básico, vamos a empezar con una carta que es para nuestro querido amigo Neutral, el cual hemos visto que su heraldo no es la gran cosa, pero sin embargo vamos a ver una carta que sí que no está nada mal, que es el Goblin Fighter, el Goblin Guerrero, es un Goblin de coste 2 que tiene 2 de ataque y 1 de defensa, el cual de preludio nos proporciona aleatoriamente o un Goblin líder o un Goblin normal, recordemos lo que son cada uno de ellos, el Goblin normal es un coste 1, que lo tenemos todo el mundo, que tiene 1 de ataque y 2 de defensa, es una carta perfecta para turnos iniciales, lo único que carece es de cualquier habilidad, entonces podemos aprovecharlo muy bien si queremos tener presencia de mesa, el tema es que es aleatorio, entonces nos puede tocar tanto esto como el Goblin líder, Goblin líder tiene una cosa muy buena, que es un Goblin que tiene 2 de ataque y 3 de defensa, pero tiene también el coste 4 que fue nerfeado en su día porque era muy abusivo, ahora mismo es muy complicado que este bicho se mantenga en la mesa con una presencia decente, pero al final de cada turno nos proporciona un Goblin más a la mesa, también hay que tener en cuenta el volumen de mesa a la hora de ser jugado, así que no lo juguemos a la ligera porque es una carta que requiere de ciertas mecánicas y cierta preparación de la mesa para poder aprovecharla 100%, aun así la carta que nos atañe que es el Goblin Fighter, es una carta que no está nada mal, para ser un turno 2 que tenga 2 de ataque y aun encima una habilidad, viene muy bien, si nos toca el Goblin normal, yo considero que es la cosa mejor a la hora de hacer la curva perfecta, ya que nos podría complementar un turno 3 bastante fácil, ya que cuesta 1 y también nos proporciona una presencia en mesa bastante buena, ya que nos está proporcionando alguien con 2 de culo y es bastante más difícil de matar a un bicho así que tenga turno 3, yo considero que esta carta es una carta bastante buena y aunque sea neutral, yo creo que eso en lugar de ser una pega es un beneficio y lo veremos más gracias a esa cosa, ahora vamos a ver lo malo, viene ahora el spoiler de las cartas de Serenidad, Serenidad es el Heraldo que le ha tocado a Clerical, que aunque las cartas son buenas como vamos a ver, el Heraldo lo estropea todo, empecemos primero por el tier más bajo, por la carta bronce, tenemos a la Sierva de la Serenidad, es una carta clerical de coste 3, que tiene 1 de ataque y 4 de defensa, el cual al final de tu turno, si este combatiente no atacó, restaura un punto de defensa a todos los aliados, incluyéndote a ti obviamente, porque tu eres un aliado, si no diría los aliados combatientes, esto que es bueno, pues que nada más ser jugado ya te está proporcionando una cura de 1, a ti y a todos los aliados, si esto lo juntas con lo que es de la file, se atrevería dos veces, el templo de Tenko y así con todas las bonus que recibe siempre el clerical cuando se curan las cosas, principalmente se verá por el templo de Tenko, ya que es la carta que está ahora mismo en rotación y que puede verse beneficiar por estas cosas inmediatamente, ya que estaría tanto en la curva de rotación como en el delimitado, y si no, en ilimitado también se puede ver junto con la carta que es el amuleto que nos buffa cada vez que nos curamos, es una carta bastante buena, sobre todo porque tiene 4 de culo por coste 3, que compensa el coste, ya que estaría haciendo una habilidad, coste 1, por ser una habilidad que se activa todos los turnos, y sumando el ataque y la defensa es el doble que el coste restante, así que yo la veo bastante bien, pero ahí no acaba la cosa, puesto que si pagamos el doble, pagamos 6, esta carta pasa a ser un 4-7 con guardia, el tener guardia en esta carta principalmente no creo que sea un beneficio demasiado grande, ya que su objetivo es no atacar para curarte, pero si no quieres curarte o no necesitas curarte porque la partida va muy de cara, o no tienes la mecánica para aprovechar las curaciones de manera ofensiva, puede ser una herramienta bastante buena para tener un bicho bastante grande, y aunque no es lo mejor, porque estábamos pagando 6, podrías utilizarlo en un mazo de iglesia, y digo que no es lo mejor porque por un coste más tienes al caballero 3-7, que es la carta esencial para la iglesia, aun así es una carta que no es para despezear, ya que tiene bastantes mecánicas y podemos aprovecharla, sobre todo porque está en clerical, y en clerical estas cosas molan. Ahora vamos con la carta planeada, que es la creyente de la serenidad, por coste 2 tenemos un 2-2, siempre es bueno eso, que al final del turno si este combatiente no atacó, inflige un punto de daño al líder enemigo. Esto es mucho mejor de lo que parece, puesto que nada más ser jugada ya te ha asegurado un punto de daño a la cabeza del rival, y eso es siempre muy pero que muy favorable, ya que en turno 2 estarías haciendo daño directo, siempre. ¿Qué pasa con esta carta? Es si no has atacado. Lo bueno que hay en todos los turnos, va a ser un objetivo para los rivales. Entonces tenemos que centrarnos en su utilidad, nada más ser jugada y no hay que protegerla, porque tiene un coste muy bajo y tiene unas estadísticas muy bajas que es bastante fácil matarla, pero tampoco es como para olvidarla en la mesa, no es un preludio lo que se ha activado, es una habilidad que va a permanecer varios turnos, si es que no se la quitan encima cuanto antes. Si la juegas en turno 2, es posible que aparte de, como es esta carta, si no quieres destinarla al ataque porque no quieres tradearla con otro bicho, podrías llegar a hacer fácilmente 2 puntos de daño. Ya si la cosa se complica para el rival o es un mazo el cual no tiene cosas para limpiar bichos con 2 de ataque en turnos iniciales o tú controlarlo en la mesa para que no lo puedas hacer, entonces podrías llegar a hacer creo que hasta 3. Aunque claro, obviamente en esas situaciones sería más rentable que atacar a él en lugar de hacer el daño, ya que contra que otras situaciones no te convendría pegarle 2 en lugar de 1. Yo creo que es una carta bastante buena por el hecho de que estás pagando coste con efectividad y el mismo turno en el que baja ya te has asegurado un punto de daño, así que está perfectamente pagado. No sé yo si es tan bueno para una mecánica de clerical, pero obviamente es una carta muy buena que serviría prácticamente en casi cualquier mazo. Vamos ahora con la carta dorada. Esta carta es muy buena, pero sigo teniendo los sentimientos encontrados. ¿Por qué es? Por coste 4, 1 ataque y 4 defensa. Cuesta un poquito más que la anterior, la que vimos de carta bronce, para las estadísticas que tiene. Pero veamos por qué. Porque tiene golpe de tal de serie. Eso es muy pero que muy bueno. A cambio, no tiene cosas que se activen todos los turnos. Pero sí tiene que, si la evolucionas, al final de tu turno, si este combatiente no ha atacado, problema, lo que pasa es que tampoco te pesa mucho porque no hagan las estadísticas. En ese sentido, aunque digáis, pero eso es malo, Nipper. Sí, es malo como combatiente, pero implica que la habilidad es muy buena. Y en este caso es que al final del turno, si este combatiente no ha atacado, destruye al azar un combatiente enemigo con la fuerza máxima de ataque del rival. O sea, el más fuerte de ellos va a morir por turno. Simplemente porque tú le das el botón de pasar turno. No hay tradeo, no hay riesgo. Simplemente te cargas al más tocho. Esto es una mecánica muy buena. Cuesta un punto de evolución. En clerical, que suele doler un poquito gastar los puntos de evolución. Pero no es malo ni por asomo. Es una carta muy, pero que muy buena. Y podemos sacarle un partido brutal. Simplemente hay que saber jugarla y saber aprovechar en el momento que jugarla. Y la evolución en sí misma. Recuerda que tiene golpe letal. Y al evolucionar gana investida. Por lo tanto, también puedes aprovecharla para matar otro bicho. Obviamente, no el más fuerte, porque entonces se te morirá. Eso es una de las cosas más importantes de esta carta. Y seguramente, en muchos mazos de clerical aparezca. Sobre todo por problemas como el que viene ahora. El heraldo de clerical. Mau, Win, Serenidad Absoluta. Esta carta me ha desilusionado muchísimo. ¿Por qué es? Por coste 4, 4 de ataque y 4 de defensa. Pero de preludio. Ambos jugadores obtienen uno de rampeo. O sea, ganan un PP. A la capacidad máxima. Resta un punto a la cuenta regresiva de los amuletos. Y restaura un punto de defensa. Y robas una carta. Vale. Ahora viene lo malo de esta carta. Porque dices, esto todo es brutal. Viene el primer rampeo para clerical. Sí. Pero el efecto se activa. Primero en el rival y después en ti. O sea, primero de todo. El rival se ha... Ojito. Rampeado. Que no influye. A no ser que tenga alguna carta y sea dragónico. Que se active en ciertas habilidades si entra en furia. Y no estaba antes en furia. Segundo. Restaura un punto de vida. Restaura un punto de vida puede hacer que pierdas la opción de matarle. O que simplemente le estás alejando de la muerte. ¿Por qué querrías hacer eso? Yo no lo sé. Siguiente. Resta uno a la cuenta regresiva de los amuletos. Vale que los amuletos más potentes son los tuyos. Y vale que a lo mejor le puedes estropear algún amuleto de cuenta regresiva y que haga cosas por turno. Pero... Recuerda que se lo activas primero a él. Si tienes amuletos en el bando rival que por activarse la cuenta regresiva y romperse hagan cosas muy malas para ti. Es contraproducente. Y ahora lo último de todo. Y lo que considero que es peor. Que aunque no sea peor por el hecho de que lo juegues primero en él y después en ti. Estás facilitándole un robo al rival. Todo esto recordemos que es por coste 4. Por lo tanto en turno 4 estarías teniendo un bicho que no es inmortal. Y aparte su preludio ha hecho todo. Ya no importa que esté en la mesa. Ahora si, veamos lo que hace la evolución. Gana estadísticas completas. Pero este combatiente no puede recibir más de 3 puntos de daño a la vez. En ese sentido lo darías supervivencia. Ya que tiene 6 de vida y no podrías soportar más de 3 puntos de daño al mismo tiempo. No le vuelve inmortal a golpes letales. Por lo tanto no es la gran bicoca. Sería para cargarte bichos muy tochos. Pero es que para eso tendremos también a la otra que hemos visto antes. A la apóstol de la serenidad. La cual aprovecharemos muchísimo más sin duda. No sé. Yo estoy bastante desilusionado. Aparte no solo porque es el leerando más feo de todos en lugar de ser la loli. Que tenía que ser la loli. Me ha tocado el más feo de todos para clerical. Y yo soy main clerical y esto me duele sobremanera. Pero es que el hecho de que le estés ayudando al rival. No sé a quien le cabe en la cabeza que esto lo equipares a los otros heraldos que hemos visto en el spoiler anterior. No sé. Aquí me gustaría saber vuestros comentarios. Y me gustaría saber si consideráis que es tan bueno como los otros heraldos. Aunque sea. Pero no nos vamos a ir por las ramas. Porque hay muchas más cortas que contar. La primera de todas sería estos hechizos que tenemos aquí. Que serían el sello de la piedad. Es un hechizo de coste cero. De forestal. Que aquí donde lo tienes es una cosa muy graciosa. Porque es coste cero con forestal. Eso no es nunca bueno. En forestal jugar cuantas más cartas posibles es siempre muy favorable para ellos. Y muy malo para los que se enfrenten con forestal. ¿Qué es lo que hace esta carta? Exilia un combatiente enemigo con cero puntos de ataque. Recordemos que las dos cartas del heraldo, la plata y la bronce, son reductoras de ataque. Esto es bastante sencillo que tengan una mecánica correlativa. Ya que estarías bajando el ataque a los combatientes para facilitarte que el sello este pudiera matarlos. Y te cuesta hacerlo, por tanto no doy normalmente un turno en ningún caso. ¿Qué más hace esta carta? Además, robas una carta por coste cero. Ya solo el hecho de robar una carta es brutal. Vale que no puedes jugarla hasta que haya alguien con cero de ataque y puedas exiliarle. Pero que te enfrentas a cualquiera que tenga poco ataque y le bajas la que le resta uno. O la otra que le resta cuatro. Y podrías exilarle y robar por coste cero. Y ahora viene lo más tocho. Que en verdad no es tan tocho, puesto que hay una carta en dracónico que hace lo mismo. Por coste seis, de aumento, exilas a un combatiente enemigo. Vale que en dracónico la carta también puede exiliar otras cosas. Pero es que esta sigue manteniéndolo de robar una carta. Así que sería prácticamente como el aliento brillante creo que era, de dracónico. Es una carta que tiene unas posibilidades muy grandes. Y ya os digo, si creas el objetivo para poder tirarla, la activas por coste cero. Y estás robando no solo una carta que estás manteniendo el volumen de mano. Sino que también estás abriendo un hueco muy importante en la mesa. Me gustaría también saber si consideráis que esta carta es tan buena como yo la considero. Pero yo creo que sí que esta carta, aunque es complicada de activarla. Y requiere de que tengas las nuevas cartas que reducen ataque. La veremos con alguna probabilidad en mazos enemigos. En este caso de que seáis jugadores de clerical como yo. Y no juguéis forestal porque os da mucho sida. Veredicto de la verdad. Hechizo de rúnico de coste seis. Es la siguiente carta que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que hace esta cartita tan divertida? Invocas a un golem guardián. Y dicho combatiente obtiene un montón de letras. Vamos a ver lo que es cada una de letras. Porque esta carta es la carta más aleatoria que os vais a ver en Shadowverse actualmente. Y eso a mí nunca me ha gustado. Porque este es un juego estratégico. Y a mí todo lo que se vaya de la estrategia que puedas montarte en tu cabeza. Y dependas del RNG. Me dañan neuronas. Pero esta posiblemente la veamos jugarse en rúnico. Ya que es demasiado buena como para ser ignorada. El golem que has invocado. Que ya de por sí es un 3-3. Obtiene más X y más X. Infliges Y de daño al líder enemigo. Y restauras Z a tu mismo. A tu cabeza de tu líder. ¿Estas letras cómo se decide qué números son cada una de ellas? Pues X y YZ son las cifras elegidas al azar que suman la cantidad de carga mágica que ha recibido esta carta. Sí, es una carta de carga mágica. Y ya solo por ser jugada y contener una carga mágica en ella. Ya estarías o haciendo un 1 de daño a la cabeza del rival. Aparte de invocar un 3-3. O ganándole a ese 3-3 que sea un 4-4. O curándote de 1. Con cada carga mágica. Y sobre todo viendo las cartas que vienen. Que cargan mágicamente todo de una manera tan aberrante. Puedes tener un golem que en lugar de ser un 3-3 sea un X-100 X-100. Puedes incluso si te sale bien el RNG. Hacerle un crítico y matarlo. O curarte de 40. ¿Quién sabe? Esta carta es tan aleatoria. Que a mí se me va de las neuronas. Y no me gusta que las cartas sean aleatorias como esta. Pero obviamente es una carta que es muy buena. Y si te puedes comprometer a gastar 6 manas en un turno en Rúnico. Para una carta como este estilo. Pues seguramente la veamos en Rúnico. Yo tengo presente que esta carta la veremos en bastantes ocasiones. Y ya os digo. No es mala. Es muy aleatoria. Sí. Pero no es mala en sí misma. Y ahora vamos ya con la segunda familia del heraldo. Ahora vamos con el heraldo de vampiros. Empecemos con la carta bronce igual que antes. El siervo en cuestión es siervo de la lasciva. El nombre es muy peculiar para ser vampírico. Es un combatiente de coste 2 con 4 de ataque y 2 de defensa. Perfectamente sigue la mecánica de vampiros. Pero veamos lo que hace. Cada vez que este combatiente ataca al líder enemigo y causa daño. Restauras 2 de puntos de vida a tu líder. Y de preludio por ser jugado. Infliges un nuevo punto de daño a tu cabeza de tu líder. O sea. Recapitulemos. Por coste 2. Te haces un punto de daño a ti mismo. Que eres vampírico. Te viene hasta bien. Y estás dejando en la mesa un 4-2. O sea. Es un maldito para rayos. Porque si aún encima le haces daño a la cabeza del rival. Restauras 2 de vida a ti mismo. Esta es una carta para rayos. Y cuesta muy poco ser jugada. Por lo tanto va a estar en vampiros. Va a estar en los mazos vampiros prácticamente seguro. No sé en qué arquetipo. Porque ahora mismo se han ido cartas de vampiros muy importantes. O mejor dicho. Se irán dentro de unas semanitas. Y no sé cómo se configurará el nuevo mazo de vampiros. Cuando veamos más cartas seguramente podemos hacernos una idea. Pero por ahora ya os digo. Es una carta bastante, bastante buena. Y es que por coste 2. Alguien con 4 de ataque. Es algo que no puedes ignorar. Porque tiene una evolución completa. Pueden ponerse en 6 de ataque. Un bicho que cuesta 2. Puedes rellenar un turno muy fácil. Con un bicho que va a ser un problema si sigue vivo. Sinceramente me parece una carta muy buena. Pero aquí no acaba la cosa. Me parece que las cartas que han salido para vampirico de esta lascivia. Son de las mejores. Ya que ahora tenemos a la creyente de lascivia. Carta plateada. Un coste 1. Que tiene 1 de ataque y 1 de defensa. Y cada vez que este combatiente ataca. Inflige un punto de daño a tu líder. Tu última voluntad. Inflige un punto de daño al líder enemigo. Es brutal. Para tener turnos iniciales. Si atacas con ella. Pues te favorece llegar a la venganza. Y ya estarías haciendo un punto de daño. Pero también la puedes usar como sacrificio. Ya que si ella muere. Estás haciendo 1 de daño a la cabeza del rival. Que te puede salir incluso más rentable. Que el hecho de atacar tú con ella. Me parece una carta brutal. Muy divertida. De jugar en mazos de vampirico de venganza. Y que seguramente veamos. Pero no 1 ni 2. Sino que veamos 3 copias en todos los mazos. Porque es que les facilita los turnos iniciales demasiado. Y que no tenga 2 de defensa. Por un coste 1 con 1 de ataque. Le viene hasta bien. Estarías asegurándote el daño. Pero a mi sinceramente me ha gustado un montón. Vamos ahora con la dorada. Apóstol de la lascivia. Preludio. Hace. Inflige 2 puntos de daño. A tu líder. Y robas 2 cartas. Recordemos que carta hacía estas cosas. Era Belfegor. Belfegor vale que te ponía en venganza automática. Pero es que te ponía en venganza haciéndote daño. Te hacía a lo mejor 10 de daño. Si no habías sufrido nada. Esta. Te hace robar. Al mismo tiempo que estás haciendo entre 2 puntos de daño. No vas a necesitar la carta. Que es un hechizo. Que te hace exactamente lo mismo. Puesto que esto. Estarías pagando 5. En lugar de pagar 2. Solo por el efecto. Y te dejaría un 5-4 en la mesa. Que es este dicho. Un 5-4. Ni más ni menos. Estás pagando 5 por alguien que tiene 5 al ataque. Y al mismo tiempo. Tu oponente recibe un punto de daño. Y roba una carta. Te sirve también para acelerar la muerte del rival. Vale que tiene la pega de que te hace robar una carta al rival. Pero. Yo considero que es un precio bastante a pagar. Bastante bueno a pagar. No como hemos visto con el heraldo de clerical. Ya que con esta carta. Te es rentable. Hacer esas cosas. Estás robando 2 cartas. Estás haciendo 2 puntos de daño a tu líder. Pero es que también estás haciendo 1 de daño al rival. Y dejando un bicho muy bueno en la mesa. Y ahora vamos con la carta. Que es el heraldo en sí mismo. A mi esta carta me ha enamorado. No solo por la ilustración. Que es la chica de las alas. Que hemos visto en el trailer. Yo no me esperaba que fuera para Vampiric. Me esperaba a la loca esta. De las garras. Que está en la animación. Justo con lo del volcán. Pero es que esta carta. Ya veréis. Es brutal. Por coste 3 tenemos un bicho. Que es 1 de ataque y 3 de defensa. Que al comienzo del turno del oponente. Si has recibido daño en tu turno anterior. O sea te has hecho daño a ti mismo. Gana más 1 más 1. O sea si. Hace por coste 3. Bajas a alguien con 3 de vida. Y con 1 de ataque. Pero que tiene opciones de ganar más 1 más 1 todos los turnos. Si eres un mazo de venganza. O te gusta hacerte daño a ti mismo. Pero ahí no acaba la cosa. Puesto que de preludio tiene también una habilidad. Si en esta partida. Has recibido. 7 o más veces. Daño. Durante tu turno. O sea. Te has hecho daño a ti mismo. 7 ocasiones. A lo largo de la partida. Por lo tanto. Ya estamos hablando de un mazo. De control. Porque si no. Hacerte 7 fuentes de daño. Es algo. Difícil. Sin llegar a un punto crítico. De la partida. Tienes que tener algo de sustain. Algo que te haga curarte. O cosas por el estilo. Entonces. Ojito. Destruyes a un combatiente enemigo. Y. Gana más 1 más 1. Y asalto. Esto viene bien. Pero tampoco es la gran leche. Puesto que. Ya os he dicho. Es bastante complicado. Llegar a activar su efecto. Ya que son 7 veces. Que te haces daño a ti mismo. A lo largo de toda la partida. Lo bueno. Que cuesta 3. Puedes jugarte varias. A lo largo. En el mismo turno. Y serían. Varias cartas. Que destruirían a los combatientes enemigos. Y ganarían asalto. Un asalto pequeñito. Porque solo tiene 2 de ataque. Comparémoslo con Esmeralda. Esmeralda era la leche. Podía destruir cualquier cosa. Siempre cuando tuvieras venganza. Pero es que tenía asalto. Y un asalto que no es nada malo. Si tienes la venganza. Que era la venganza. La venganza lo que proporcionaba era el asalto. No lo otro. Lo otro siempre lo tenías. Pero era un asalto bastante bueno. O sea. Definitivo. Podías llegar a matar con él. Sin tener que preguntar antes. En este caso son bichos que son 2-2. Que si lo opusionas tiene 4. O sea. Son 2 de ataque. Y si lo opusionas tiene 4. No es tan determinante. A cambio puedes jugar varios. Y si cumplen las características. Puedes llegar a destruir bastante más fácilmente. En un mismo turno. Toda la mesa del rival. Solo combatientes. Si. Pero toda la mesa del rival. Porque ahora mismo. No estamos viendo ningún amuleto. Que sea tan importante. Por lo menos. No en clerical. Yo considero que esta carta. Ya os digo. Es muy buena. Muy equilibrada. Y seguramente. La veamos bastante a menudo. Ahora vamos con los últimos. Spoilers que han salido. Que. No están nada mal. Son bastante curiositos. Porque son cartas. Para. Una para neutral. Y. Otras. Un poquito diferentes. Ya para. Dimensional y tal. Podemos empezar a ver. Como va un poquito. Lo dimensional. Pero. Ya os digo. La de neutral esta. No está nada mal. Porque es. Un combatiente. Que por coste 5. Estamos haciendo. Que un 5 o 4. Toque la mesa. Que además. Tiene. De preludio. Gana más. 3 más 0. A otro combatiente aliado. O sea. Le proporciona. Un buffo. A otro combatiente. Y. Le otorga. El siguiente efecto. Cada vez. Que este combatiente. Ataque. Recibe 3 puntos de daño. Vale. Que estás condenando. A la muerte. A otro combatiente. Pero si es un combatiente. Con mucho culo. Te da igual. Tú lo quieres. Para un buffo. Para. Ganar la partida. En ese momento. Son 3 de daño. Que gana. Es más que una evolución. Habitual. Yo considero. Que esta carta. Es muy buena. Si tal. Su coste. Es muy elevado. Que. Está muy bien. Porque es un 5 o 4. Por coste 5. Pero el coste tan elevado. Implica. Que a lo mejor. A las mecánicas. Y a las estrategias. De tener bichos. Como los que cumplirán. Las características. Para poder matar. Con este buffo de más 3. A lo mejor. No es tan fácil. Meterla en los mazos. Pero. Si tienes algún mazo. Posible. En el cual meterla. Ya sea. Por ejemplo. Crea y cal. Que no sea iglesia. Obviamente. Si no. Te haces daño. Y si no. No te daría. Y no pegas con el daño. Te da igual. Ya sea. Dracónico. Que suele tener bichos muy potentes. Pues en ese caso. Si que se podría llegar a ver. Me gustaría saber vuestra opinión. Sobre esto. Porque. El tema de que. Se haga 3 puntos de daño. Facilita que los bichos. Que tengan 4 de defensa. Puedan llegar a verse. Beneficiados. Y eso abre muchísimo. El abanico de posibilidades. Aquí. Os dejo esta carta de neutral. Que ya os digo. Es bastante eficiente. Por su efecto. Pero. Un poco complicada. Meterla. Sería. Más con calzador. Que otra cosa. Ahora. Una carta dorada. En este caso. Para. Nuestro querido amigo. Imperial. Que está un poquito olvidado. Pero. Ya os digo. Miedito con cartas como esta. Es. Un despacho. O sea. Una carta de coste 1. Que tiene 1 de ataque. Y 1 de defensa. Pero ahí no acaba la cosa. Porque tiene un montón de aumentos. Es como la megalorca. El hechizo de megalorcas. Pero en este caso. Para nuestro querido amigo. Ya que. Por aumento de 2. Gana más 1. Por aumento de 4. Gana otro más 1. Y. Golpe letal. Por aumento de 6. Ganaría otro más 1. O sea. Ya estamos hablando. De que por 6. Es un 4-4. Con golpe letal. Y guardia. Y. A partir de aquí. Ya creo que es un poquito. Elevar el coste demasiado. Ya que por aumento de 8. Estaríamos. Metiéndole otro más 1. Y investida. Cosa que puede favorecer bastante. A limpiar algo. Porque estaría con algo. Con golpe letal. Y investida. Que tiene un culo. Bastante decente. Que es de 5. Así que. Podrías aprovecharlo bastante bien. Pero lo que sí que no veo. Es el aumento de 10. Gastar un turno completo. Para que un bicho tenga. Un bonus de 5. Sería un 6-6. Con golpe letal. Guardia. Y investida. Sí. Pero es un 6-6. Por coste 10. Que no puede pegar a la cara. En ese sentido. Pues. Yo creo que. Ahí el aumento de 10. Es un poco problemático. Y seguramente. Se jugará. Hasta aumento de 6. Para poder tener facilidad. En los turnos. Y el problema de los aumentos. El mismo de siempre. Que no puede ser la primera carta. En ser jugada. Ya que te consumiría. Todo el mana. Que cumpla ese aumento. Entonces. Sería una carta. Para complementar turnos. Y. Yo la veo bastante bien. Lo bueno. Sobre todo. Por el tema. De poder controlar el aumento. Jugar otras cosas. De menor índole. Y que. Es una carta de turno 1. Que tiene 1 ataque. Y 1 defensa. Pero es que en turno 2. Es 1-2-2. Y eso siempre. Va a ser útil. Y. Para terminar. Vamos con la última. De las cartas. Que ya se está alargando. Bastante el vídeo. Y seguramente. Que la disuye. Os voy a dormir. Esta es una. Lo lindo diría yo. Es una mini waifu. Por así decirlo. De dimensional. Una carta. También despacho. Con 1 ataque y 1 defensa. Que tiene de preludio. Una. Habilidad de elección. Nos da a elegir entre 2 amuletos. Los cuales. A mi. Opinión personal. Considero que son brutales. Porque. El primero de todos es. Brian Invention. O sea. El invento brillante. Es. Un amuleto. De coste 2. No puede ser destruido. Por efectos de cartas. Y. Al final de tu turno. Si tu líder. Tiene. 10 puntos de vida. O menos. Restauras 3 puntos de defensa. O sea. Te curas de 3. Con una carta de dimensional. Que te ha costado 2. Jugarla. Y esta en la mesa. Ocupando un hueco. Y despues exilia el amuleto. O sea. No se va al cementerio. Eso. Puede ser muy bueno. Para sobrevivir. Pero. También tiene una opcion. Ofensiva. Que es. La otra. De la elección. Azaro. Dous. Invention. Creo que es. Invencion azarosa. Y le viene. Que ni pintado. Porque es un amuleto. De coste 1. Que tiene. Los mismos efectos. De que no puede ser destruido. Por. Ninguna carta. Efecto de carta. Y esas cosas. Pero al final de tu turno. Si el líder enemigo. El líder enemigo. Tiene 10 o menos puntos de defensa. Le infliges. Un punto de daño. A un combatiente enemigo. Y uno. A la cabeza del líder rival. Y al final. Se exhibe el amuleto. Puede que sea. Muy flojo. Pero es que te ha costado 1. Y lo has fabricado. A través de una carta de coste 1. Y eso. Puede ser bastante bien. Siempre y cuando. No dependas de. Los espacios en la mesa. Problema. Porque estamos hablando de dimensional. Y en ese caso. Pues tendrás que jugarlo. En los turnos. En los que sepas que se va a activar. Al final de tu turno. También te puede servir. Por el tema de tener mano. Que no está mal. Nunca. Y para complementar un turno. Pues puede ser curioso. Pero ya os digo. En dimensional. Tener huecos en la mesa. Ocupados. Porque si. Puede ser un problema. Yo creo que se utilizará más. El amuleto. En su forma ofensiva. Básicamente porque. Si el rival está por debajo de X vida. Se activa. Sin tener que estar tú arriesgándote. A bajar de X vida. Y en ese sentido. Pues seguramente. Podremos sacarle un pelín más de partido. Aún así. Estamos hablando de una carta. Que ha costado uno. Fabricarlo. Y otro. Jugarlo. Y el otro. A un amuleto. Pues tampoco está tan mal. Porque cuesta dos. Puede incluso jugar. Una y después otra. No. Obviamente. Yo no lo recomiendo. Jugar en los turnos iniciales. Porque es lo dicho. Hasta que pasas de la mitad. De la partida. O más. No vas a poder ver su efecto. Y es un hueco ocupado en la mesa. Porque sí. Y nada. Hasta aquí sería el video de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido un video un poquito largo. Porque han salido un chorro. Cientas cartas nuevas. Y son dos heraldos. Con toda su familia completa. Entre ello. Entonces. Se ha alargado un poquito. Pero yo considero que. No podía separar los dos videos. Ya que está yendo. La velocidad de salida de cartas. Bastante rápido. Y al final. Pues perderíamos un poquito el hilo. De las novedades que van saliendo. Espero que os haya gustado. Como ya os he dicho. Podéis comentar en la caja de comentarios. Todo lo que habéis visto. Sobre este video. Y las opiniones que tengáis. Sobre las nuevas cartas. También. Las posibles estrategias que tengáis. Y no os olvidéis. De seguirme en Twitter. Y en Facebook. Donde tenéis en la descripción. Las direcciones. Para poder ver. Todas las actualidades. Y. Como voy yo. En el hecho de creación de videos. También si queréis. También podéis. A través de esas redes sociales. O incluso. En la caja de comentarios. Comunicaros conmigo. Y decirme lo que queráis. Sobre estas cartas. O sobre el juego. O la comunidad en sí. Que espero que crezca. Como está creciendo. Porque me gusta mucho. Ver que cada vez somos más. Y que. Este juego. Que tanto. Alegría nos está dando. Y algunas tristezas. Porque. A veces es muy cabrón. Va creciendo. Y nosotros con él. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra.